¡Hey! ¿Qué pasa pandilla? Aquí el delphimex y bueno pues esta vez no les traigo un gameplay, esta vez traigo un video para enseñarle lo que son los skins que me regalaron los creadores de R-Skins y bueno pandilla estos son como calcomanías o viniles más bien para ponerlos dentro de lo que es tu consola, en tus mandos y así y pues me regalaron unos pero pues desgraciadamente no tengo lo que son todas las consolas que vienen aquí, por ejemplo aquí tenemos uno de Xbox One de Scorpion, miren ahí se ven los detalles de los cortes, todo eso acá, bien pinche pro, tengo otro de Play 4, de Dios de la Guerra, bueno este se ve bien chingón, uno de, creo que este es de Xbox 360, si Xbox 360 de grande foto, otro de Xbox 360 pero de Black Ops 3, y tengo unos de, otro de Play 4 de Grand Theft Auto, bueno pandilla pues estos son este, ya les comentaba skins que se ven muy padres la verdad, ahorita yo le voy a poner uno a mi control que ya está algo viejito, que es como este, como verán ya está, ya está bastante viejito, ya se ve hasta como grasoso, y pues bueno yo creo le voy a poner uno de estos, dicen que son muy fáciles de instalar, vienen en su paquetito y todo, pero cuando empecé a grabar, se veía la luz y no se veían tan chidos, entonces ahorita que regrese le voy a poner este, pausa el video y cuando regrese les muestro como quedó, sale, nos vemos. Pues bueno pandilla ya regrese, aquí está ya el pinche skin puesto, motherfucker, la verdad es que si se ve bien chido, si cubre la mayor parte de lo que es el control, chéquenlo, ahí está, no, bien pinche vergas, van a decir, ah pinche ñoño puesta en Minecraft, si güey es porque era lo que más iba a resaltar, apuesto que ustedes hubieran puesto este, pero pues si mi control es negro y el skin es negro, pues obviamente no se iba a ver ni madre, pendejos, y ya, bueno, pues eso fue todo pandilla, nada más les quería mostrar estos y la verdad tengo algunos que pues yo creo voy a regalar porque no tengo todas esas consolas, como les comentaba, nos vemos pronto, cuídense chido y la, 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 chingas my bike.